Si te gustan los videojuegos, siéntate en tu silla y quédate a ver el canal de Sendan y no te olvides de suscribirte al canal si quieres. ¡Empezamos! Hola a todos, hoy os traigo este juego que ha salido hoy en la Xbox Series que lleva por nombre SCORE o como quiera que se pronuncie este juego ya que seguramente que el que creó este juego ese día estaba totalmente fumado ya que como comprobaréis en esta casi media hora de juego, el juego está totalmente vacío supuestamente lo catalogan como un juego de puzzles, pero es que ni a eso llega ya que si no sabes ni lo que son los puzzles ni lo que son las mecánicas, pues te va a dar lo mismo se puede decir que el idioma es ninguno, ya que el juego ni tiene texto, ni habla, ni nada solamente los menús están en el idioma que sea y lo demás pues solamente son sonidos y gruñidos y cosas así también he de deciros que como vais a comprobar en esta media hora de juego gráficamente, no he visto nada que no pueda salir en la Xbox One y eso es una que debería decir que hay escenarios de el Jaguar 3 que están mucho mejor que este juego y os estoy hablando de un juego de Xbox 360 yo no quito que cuando lleves 4 o 5 horas o las que sea jugando que ya hayas cogido tranquillo, el juego pueda ser algo más entretenido pero si un juego le echas media hora dando tumbos para arriba, para abajo, para arriba, abajo como me vais a ver a mí y no sabes qué hacer pues es el típico juego que coges y lo desinstalas también he de decir que las animaciones del juego son súper súper cutres sobre todo al final que me doy cuenta que se lee el cuerpo al personaje aparte de que está mal hecho si vas despacio el cuerpo, los pies se deslizan por el escenario haciendo clipping con los polígonos y tal yo desde luego el juego no creo que lo vuelva a jugar lo desinstalaré dentro de un ratito ya que si a mí un juego no me divierte pues deja de para mí ser un juego porque la filosofía de un juego es que el juego te enganche y que te divierta y que te entretenga si un juego no consigue eso en media hora pues no lo va a conseguir yo creo que en una ni en dos ni en cinco que sí que se puede poner más interesante más adelante pues igual pero es esencial que el juego de primeras te enganche y que no te cueste meterte en las mecánicas del juego porque es que prácticamente no sabe uno ni lo que hacer en la primera media hora del juego que tengo ahí lo ya lo dejé ahí porque no sabía nada que hacer me di cuerdas por todo eso que está todo vacío hay una serie de máquinas que las van moviendo pero que no sé ni para lo que valen y espero que microsoft no empiece a hacer estas cagadas con los juegos o con la franquicia porque ya se cargaron el job world 5 se han cargado también el halo que es el peor de todos es el último halo es el peor de todos y luego nos ponen estos juegos que nos dejan un high muy alto que luego resulta que pues un juego de pasearse por pasillos vacíos que aunque sea de puzzle pues tendría que tener un poquito más de vidilla el juego yo os animo que probéis un poquito el juego el que tenga una Xbox Series para que veáis que tal la versión os gusta y tal no os dejéis influenciar ni por lo que yo os esté diciendo ni por lo que os puedan decir otros youtubers si es muy bueno o es muy malo simplemente que vosotros lo probéis y ya decidáis por vosotros mismos si el juego merece la pena bueno y ya sin más pues os voy a dejar con este trocito de gameplay para que lo veáis y decidáis por vosotros mismos si en media hora de juego veis algo que os interese y deciros que os suscribáis si queréis y hasta luego 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 y hasta luego